Bueno, teóricamente se puede decir que España, Inglaterra, Italia, Alemania, Brasil, Portugal son siempre los candidatos más fuertes. Para mí, la clave de este Mundial va a ser los primeros partidos, la fase de cualificación. Depende de la selección, depende de su equipo, que va a influenciar mucho que este jugador pueda ser el mejor marcador del campeonato.